Te di muchos sin sabores, mi negrita Y por eso es que mi ser recapacita Me arrepiento y de veras que lo siento Hoy se acaban para ti los sufrimientos Me arrepiento y de veras que lo siento Hoy se acaban para ti los sufrimientos El polvor de otros hojas os me embrujaron Sin saberlo a los míos se hechizaron Pero tú como eres buena y me comprendes Me has mostrado una vez más que si me quieres Y con eso has quedado a ti el hechizo Y por eso voy a darte un paraíso Te di muchos sin sabores, mi negrita Y por eso es que mi ser recapacita Me arrepiento y de veras que lo siento Hoy se acaban para ti los sufrimientos Me arrepiento y de veras que lo siento Hoy se acaban para ti los sufrimientos El polvor de otros hojas os me embrujaron Sin saberlo a los míos se hechizaron Pero tú como eres buena y me comprendes Me has mostrado una vez más que si me quieres Y con eso has quedado a ti el hechizo Y por eso voy a darte un paraíso Y con eso voy a darte un paraíso La medalla que un día pedí Llévala, llévala junto a ti Un recuerdo no se puede borrar así Guárdalo, guárdalo junto a ti Son penas, es santo, son lágrimas de nuestro amor Ella representa nuestro cariño Nuestra dicha bendita, ay medallita Son penas, es santo, son lágrimas de nuestro amor Ella representa nuestro cariño Nuestra dicha bendita, ay medallita Nuestra dicha bendita, ay medallita Son penas, es santo, son lágrimas de nuestro amor Ella representa nuestro cariño Ella representa nuestro cariño Nuestra dicha bendita, nuestra dicha bendita, ay medallita Y 또 nada, ay medallita Son penas, es santo, son lágrimas de nuestro cariño Son penas, es santo, son lágrimas de nuestro cariño Gracias.